La película animada regresa al cine este verano con una nueva aventura Buzz Lightyear en el nuevo avance de Toy Story 4. Foto, Disney, Pixar durante las pausas del juego del Super Bowl, Disney Pixar estrenó un nuevo avance de Toy Story 4. En la escena se puede ver a Buzz Lightyear sometido por cinchos en un aparador. Se puede ver a Bunny, el conejo azul con verde, acompañado del pato Ducky, quien se dedicará a golpear al juguete que fuera propiedad de Andy Davis. Al inicio del vídeo aparece Woody acompañado de Betty, por lo que se confirma su aparición en la película. Con estas imágenes Disney y Pixar ya presentó un tráiler, un teaser oficial, un avance extra y el poster oficial de la película animada.